Yo soy Santiago Martínez de la Riva, llevo cuatro años trabajando en Givis España y soy el responsable de infraestructura y desarrollo del nodo. Bueno, primero ya aprovechando que estamos transmitiendo en directo y que me está viendo mi mujer, por favor, aguanta, no de salud, espérame. Si estamos en la semana 37. Vale, como ha dicho Cris, yo lo que os voy a comentar ahora, os voy a poner un poco en contexto de la historia del portal de datos para que os deis cuenta que no es una cosa que ha sido de un día para otro. Yo no sé si muchos sois conocedores del portal de datos, ¿hay alguien que no haya navegado por el portal de datos de Givis España? Solo una persona, dos, tres, vale, bien. Bueno, pues lo tendremos en cuenta también durante el taller. Pero como os decía, bueno, pues es una cosa que no ha ido de un día para otro. El precursor de esta idea fue el antiguo Node Manager de Givis España, que es Paco Pando, que me imagino que muchos de vosotros conocéis. Bueno, pues que es un visionario, ¿vale? De todo este tipo de lo que sería la biotecnología. Y que, como os digo, pues fue el precursor de adaptar el portal de datos, este portal de datos, basado en el portal de datos de los australianos, de Actors of Living Australia. Y que empezó este camino en el 2013. ¿Vale? En el cual, bueno, pues los australianos se pusieron en contacto con María Mora, que es la Node Manager del Nodo de Costa Rica. Y con una serie de países latinoamericanos, entre los que estaba el Nodo de México y el Nodo de Brasil. Y nos invitaron, debido a las buenas relaciones que tenemos con el Nodo de Costa Rica, pues nos invitaron a ese primer taller. El primer taller que se dio en Costa Rica en febrero del 2013, simplemente era un taller donde, bueno, pues el jefazo de Atlas Living Australia, John Lassalle, pues presentó el portal de datos y llevó un desarrollador a Costa Rica. Yo creo que también un poco por el tema del viaje, que era muy apetitoso. Bueno, pues para presentar, fundamentalmente, los técnicos que íbamos allí, pues de qué iba el portal de datos, cómo era el proceso de instalación del portal de datos y, pues después de eso, nuestro objetivo era analizar las posibilidades que tenía el portal de datos y si era muy complicado realizar la instalación del mismo. Bueno, el primer taller fue un poco flojillo, normal, como todos los primeros talleres, y fue su primera experiencia, porque hay que tener en cuenta que, pues en el 2013, la idea que tenían ellos del portal de datos, era un portal de datos única y exclusivamente para presentar la biodiversidad nacional que había en Australia. No tenían pensamiento de difundir esa idea, ese software, pues al resto de países. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos invirtieron, el Estado australiano invirtió muchísimo dinero. Esa es una cosa que se recalcó en el primer taller. En el primer taller, han invertido más de 76 millones de libras australianas, ¿vale? En el desarrollo del portal, sobre el cual se basa el portal de datos de GBIF España. El equipo de desarrolladores del portal de datos de Australia, es un equipo grande, son 10 desarrolladores senios con una experiencia muy, muy, muy grande. Llevan más de 8 años de desarrollo. Y lo que vamos a ver hoy es una porción, ¿vale? Que es una porción de lo que se presentó en aquel primer taller, pero que el portal de datos australiano tiene muchísimas más posibilidades, que son las que estamos actualmente estudiando para explotar, como son, y ya veremos, os presentaré ya al final de la presentación el módulo de especies, o un módulo geospacial, un módulo que nos permite correr modelos, etc. Tiene muchísima potencialidad. No solo, mucha potencia, no solo se basa en lo que vamos a ver aquí, sino que hay mucho más, ¿vale? O sea, hay mucho más recorrido. Bueno, como os decía, después de este primer taller, pues todos los países que fuimos al primer taller de Costa Rica, empezamos a evaluar las posibilidades. Y en GVF España lo que empezamos fue a hacer intentos de instalación. Como era su primera aproximación de los australianos, y el portal de datos requiere mucho software, inicialmente la instalación del portal de datos había que hacerla de forma manual. Y era muy complicado, siempre faltaba, nos tiramos como un año, casi un año, intentando realizar instalaciones, y siempre faltaban ficheros de configuración, había código que no estaba completo, había falta de información. Sobre todo en la documentación. Entonces, aquí entró a formar parte un poco de lo que fue el soporte, el secretariado, Copenhague. Y en la cabeza de este soporte, pues nos echó una mano Tim Robson, ¿vale? Y otro compañero suyo de desarrollo que se llama Berkeley. Entonces, se pusieron en contacto con los australianos y les comentaron todo este tipo de problemas que teníamos, los países interesados, Costa Rica, Brasil, España, México, en hacer esta instalación. Bueno, pues Tim les dio una serie de ideas al grupo técnico de los australianos para que esto se facilitara. Debido a eso, se hizo un segundo workshop, que fue en Canberra, en Australia. Entonces, en ese segundo taller, que fue en junio del 2014, con la ayuda de Tim y el equipo técnico de Atlas of Living Australia, se sentaron unas bases muy buenas para que los nodos pudieran hacer una instalación mucho más limpia, ¿vale? a través de un software particular. Este segundo taller fue muchísimo más productivo, porque se realizó también una mejora de lo que era la documentación, de la instalación del portal. Y como os comento, se eliminaron todas esas, bueno, al principio, muchas de todas las dificultades que se tenían inicialmente para hacer la instalación del portal de datos en cada uno de los nodos. Pasado este segundo taller, a este segundo taller México se descartó. México dijo que no tenían pensado implantar el portal, que ellos tenían la suficiente infraestructura para desarrollar un portal propio, pero se sumó Francia. Se sumó Francia y un país asiático, que ahora mismo no, creo que fue la India, si no mal recuerdo. A ese segundo taller, a ese segundo workshop en Canberra, en Australia. Después de ese segundo taller, otra vez los técnicos nos volvimos a poner a trabajar con las nuevas facilidades que nos aportó el equipo técnico de Australia y con la ayuda de Tim Robertson siguiendo las nuevas guías marcadas. Y como origen de ese workshop, que fue, recuerdo, en junio del 2014, en octubre, octubre, noviembre del 2014, hicimos la presentación oficial del portal de datos. Que se hizo en unas jornadas, que se realizan aquí en un maratón como de proyectos que se realiza aquí en el Real Jardino Botánico. Y ahí empezó realmente, en octubre del 2014, lo que fue a darse vida al funcionamiento del portal de datos. Y los usuarios empezaron a realizar las consultas, como vais a ver durante el día de hoy. En octubre, en octubre, noviembre del 2014, se hizo la reunión de nodos europeos. ¿Vale? O sea, para que veáis que al principio éramos dos o tres países, en el segundo workshop se quitó un país pero se sumó otro. Como ya estaba todo avanzado, el resto de los países a nivel europeo empezó a decir, oye, pues esto puede ser interesante. Y en la reunión de nodos europeos, pues ya el resto de los países que habíamos formado parte del principio, de todo ese proceso, que habíamos vivido todos esos problemas iniciales, ya empezamos a aportar nuestro granito de arena para que nuevos países, un poco pues dando soporte y quitando un poco de trabajo, pues a los australianos. Y como os comentaba, en diciembre, creo que fue noviembre-diciembre del 2015, se hizo la reunión de nodos europeos y se presentó de forma oficial la idea de que los países de Europa, a nivel europeo, pudieran hacer instalaciones, ¿vale? de ese portal de datos, basado en el portal de datos de Atlas of Living Australia. Fue muy satisfactorio y se han unido al carro una serie de países que actualmente están trabajando en sus desarrollos, como por ejemplo, Escocia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, etc. El último de los workshop que se realizó fue aquí en Madrid, ¿vale? Y fue un poco igual en la línea de, bueno, pues ha habido países que desde el principio han formado parte de todo este proceso, que tenemos mucho conocimiento de todos los problemas que han dado lugar en todo el proceso y en el taller de Madrid aprovechamos la oportunidad de que el desarrollador principal estaba aquí en Europa para, bueno, pues para realizar ese taller, para ver un poquito más allá de lo que os decía, de toda la potencialidad que tiene el portal de datos y preguntarle sobre nuevos módulos para instalar, como es el módulo de especies, ¿vale? Que ya os explicaré un poco más adelante de qué va y el módulo geospacial. Bien, y también aprovechamos la oportunidad para depurar lo que era toda la documentación, ¿vale? Para ampliar toda la documentación y sobre todo acercar la documentación del funcionamiento del portal de datos más al usuario, porque siempre, como éramos todos técnicos, teníamos una documentación, pues sí, que nosotros podíamos llegar a entender, pero que un usuario normal, que a lo mejor veía por primera vez, como muchos de los que estéis aquí, os pasa que todavía no conocéis el portal de datos, no había una documentación que un usuario normal viera y pudiera llegar a entender. Entonces, bueno, pues desde, fue en junio-julio de este año, del 2016, del 2015, perdón, hasta esta fecha que todavía estamos en proceso, estamos desarrollando esa documentación que se va a presentar en la reunión de nodos europeos de este año, que es la semana que viene, y que su fecha final de determinación, valga la redundancia, es en mayo. Vale, bueno, pues para que veáis, me he enrollado bastante, pero bueno, es que es importante, yo creo que conozcáis, ¿vale? Que ha sido un trabajo bastante duro. Ahora vais a ver con mi compañera Katia todo lo que os va a aportar el portal de datos, ¿vale? Y sobre todo vamos a tratar de presentároslo de la forma más cercana posible para que lo entendáis, ¿vale? Yo voy a tratar en mi parte de no utilizar muchos conceptos técnicos para que no sea complicado y si tenéis alguna dudilla me preguntáis, ¿vale?